La Procuraduría abrió indagación contra el senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, tras revelarse una conversación con un candidato a la Cámara, en donde hablan de una presunta compra de votos en el Departamento de Atlántico. El congresista niega haber hecho tales afirmaciones. La mira de la justicia hoy está sobre este congresista conservador, Laureano Acuña, luego de que el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, publicara este trino con una polémica conversación del senador sobre la forma de conseguir votos durante la actual campaña al Congreso. Del Río escribió. En plena sesión del Congreso, el candidato charista y el actual senador, Laureano Acuña, el famoso gato volador, miembro del Comité de Ética, habla con el candidato a la Cámara, Edison Massa, y advierte mínimo tenemos que comprar 70 mil votos, las mafias del clan char. En la conversación de dos minutos y 20 segundos, se habla de la puesta en marcha de la campaña política en el Atlántico y de cómo supuestamente ganar votos. Segundos después, en la misma conversación, el congresista habla de la búsqueda de votos en los municipios. Tras la polémica conversación, el senador emitió este comunicado donde asegura que se trata de una conversación coloquial propia de la región, negando haber mencionado la compra de votos. En el audio soporte de la información no se menciona tal cosa. Además, afirma que voy a comprar 70 mil votos, donde por ninguna parte del audio eso dice mis palabras o se menciona ese delito de corrupción. Al respecto, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el senador conservador, con el fin de verificar la ocurrencia de alguna conducta irregular. Ayer, al final, el congresista habla de la movilidad similar.